En el equilibrio Sin respirar Se juntan dos cuerpos Moleculares Miradas cansadas Sonrisas y llanto Miradas celosas Se cruzan en canto Perdónate No trates de mí Perdónate No espera por mí Perdónate Y encontrarás Perdónate Resucitar Corrientes de agua Nos mojarán Su rayo invisible Aparecerá En la superficie En profundidad En cielos y mares Se dibujará Perdónate Perdónate No trates de huir Perdónate No espera por mí Perdónate Y encontrarás Perdónate Perdónate Resucitar Perdónate 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 Gracias por ver el video.